Acá date cuenta que están acarreando las hojitas y están subiendo en el palo, están subiendo hasta arriba, hasta el fondo, algunos se van y se van cortando el otro bien, acá se han caído, en esta parte de acá se han caído en las telas de las arañas, las telas de las arañas, caen acá. Algunos se están cortando, algunos se están llenos, pero como ustedes no están acostumbrados, que si con ustedes no están acostumbrados a la muela, que se da cuenta, ellos basta que te la peguen en la parte de la mano, te sacan la carne, la muela.